Música ¿Qué voy a hacer sin verte? Seguro que sufriré Preferible la muerte que dejar de tenerte He alejado de ti Surgió tan de repente Tu inesperado adiós Cambiaste mi destino Pusiste en mi camino La espina por la flor Y me puedo morir de tristeza Y me puedo morir de dolor Al saber que me faltan tus besos De saber que estoy sin tu amor Y me puedo morir de tristeza Y me puedo morir de dolor Y enfrentarme sin ti a la vida Te lo digo Me falta valor Música ¿Qué voy a hacer sin verte? Seguro que sufriré Pero no te detengas Se ha borrado la huella De lo que yo te di Y me puedo morir de tristeza Y me puedo morir de dolor Al saber que me faltan tus besos De saber que me faltan tus besos De saber que me faltan tus besos De saber que estoy sin tu amor Y me puedo morir de tristeza Y me puedo morir de dolor De enfrentarme sin ti a la vida Te lo juro Te lo juro Me falta valor